Con la finalidad de contribuir con el desarrollo de nuestra región, Agroindustria San Jacinto se hizo presente en el Fórum Proyecto Especial Chinecas y el Desarrollo Regional de Ancash al 2021, mediante la destacada participación del ingeniero Marco Ricasca Pietkovich, Superintendente de Campo de la Azucarera San Jacinteña, quien expuso la experiencia de la empresa en el uso de sistemas de riego presurizado. Al respecto, el ingeniero Marco Ricasca manifestó la importancia que tiene este tipo de actividades donde se exponen diversas experiencias y los resultados obtenidos en el sector agrario. Asimismo, indicó que el evento sirve para informar sobre las necesidades de reformulación del proyecto especial Chinecas. ¿Cuál es la importancia justamente de que la empresa participe en eventos que convocan a gran... personas que tienen el poder de decisión como autoridades, tanto regionales, locales y también los agricultores, no justamente un evento promovido por Chinecas que se denomina Desarrollo Regional de Ancash al 2021, no? Bueno, esta oportunidad es muy importante, primero para demostrar nuestra experiencia, demostrar resultados que hemos tenido y hacer de conocimiento las necesidades que necesita el proyecto en su formulación. Nuestro objetivo, nuestra intención ha sido hacer dar cuenta a las autoridades la necesidad de infraestructura que requiere el proyecto, no? Como infraestructura eléctrica, infraestructura adicional de plantas de tratamiento, no? Porque por la experiencia que tenemos esto nos causa mayores costos en la producción. Lo otro importante es compartir nuestra experiencia con los agricultores. Una gran participación son agricultores del Valle Santa, no? Y poderles entender los conceptos de utilizar riego tecnificado y poder encontrar el potencial del cultivo. Igualmente, señaló que el principal aporte de la agroindustrial sanjacinteña en este foro es compartir la exitosa experiencia del uso del riego tecnificado. Justamente el foro el día de hoy se denomina el rol que tiene Chinecas dentro del desarrollo regional de Ancash al 2021, no? De qué manera justamente, en base a la experiencia que tiene la empresa Agroindustria San Jacinto, cuáles han podido ser los objetivos o tanto los planteamientos que se han hecho el día de hoy por parte de su exposición al foro que ha asistido? Claro, es que lo que tratamos de ver en el proyecto, en el desarrollo, es que sea mucho más real la información que recibimos sobre la disponibilidad del agua del río Santa, no? Porque si no tenemos una información transparente, real, de la cantidad de agua que necesitamos para desarrollar un cultivo, podemos desarrollar un proyecto con expectativas que al final no son reales y tener problemas en la producción. De igual manera, cualquier empresario, mediano, pequeño agricultor, tiene que tener conocimiento real de lo que nos ofrece el proyecto como fuente de agua. Ingeniero, y con respecto a la exposición que usted ha hecho el día de hoy, que se ha denominado el sistema de riego tecnificado, no? ¿Cuál es la experiencia que tiene la empresa San Jacinto y que se ha compartido el día de hoy con los agricultores? Bueno, la experiencia es enorme. Tenemos en el ámbito del proyecto más de 8 años con sistemas de riego tecnificado. Tenemos una área importante que es la área más grande de riego tecnificado que hay en el proyecto. Tenemos cerca de mil hectáreas con sistemas de riego por boteo y riego por pivote. Entonces, es importante nuestra participación y poder compartir lo que ha significado el desarrollo de hacer empresa en el proyecto especial. Por último, el ingeniero Marco Ricasca destacó la presencia de estudiantes de la Universidad Nacional del Santa, así como la participación de reconocidas autoridades de la región. Un mensaje tanto para la comunidad y también, bueno, resaltando la importancia de este tipo de eventos que convoca a diversas instituciones, no? Lo importante es que estamos ahora en la sede de la Universidad del Santa. Es importante poder, haber podido captar la atención de los estudiantes, porque existe una gran demanda de profesionales en el sector agroindustrial, no? Y la formación, ver qué necesitamos, en qué deben reforzar la formación, tanto en el manejo de sistemas de riego como en la parte agronómica y en la parte de automatización de los sistemas.